El APC se mueve solo, boludo Están viendo el APC que se mueve solo Si, el mapa no está Mira a donde quedó el APC, boludo Mira a donde quedó, boludo Alcanzó Tanque autista para la Puente Norte en carretera Está yendo a carretera De aterrifo Me bajó, me bajó el tanque porque no está en casa ¡No! 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 Ya nos tiró ahí, a la bandera vos Es lo que le dije, que no voy Yo cubro de acá ¡Ay! Necesitas ayuda, amiga ¿Necesitas ayuda allá? Tengo gente llena a nuestra... Obvio que sí, yo la abandoné que ya Me vine a defender acá, ahora me agurro para allá ¡Empieux! ¡No! 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 Vení a aterrifo, la tenemos bien Ad presidenta ¡Potea la Main siempre, Mati! Porque nos tiran con el APC Tengo gente viniendo a la Main por casa ¿Aguien? Te envuelve, me va a buscar parte Si ¡Mancalo! ¡No! Me bajó la APC A ver, Mati Perdón, perdón, perdón No, no, está bien, está bien Mati, cuando pueda suministro acá Dale, ya me está por ganar ¿Es pego el tanque eso? Ven para hotel ¿A usted le pegó al tanque? No, no le pego Autito es nuestra main Quiero saber hacerlo caro Dejate de rifo Si, la main No, me ha salido la APC No, 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 no No, 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 no No, no, no Mentira, joqui, la puta madre Llegó gente a los main Tira un anda a la main A ver Baje uno Que mentira Yo salgo en la main Dale, dale El resto ya estoy en puente No, no, no No, no, no Luca, pasate a mi patro Pasense a la patro de mia muchachos No, 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 no No, 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 sigamos ahí No, no, no No, no No, no Solo No, no No, no No, no Poteame a esos que vienen a la men Guarda por ahí no Hexa que va a caer Arti, va a caer Arti, va a caer Arti Si, si, pero hay que matarlo Él murió a un puente norte Bien, bien Él murió a un ¿De dónde estás tirando? Loco, boludo Mati, trae un suministro por favor Si tenés ¿Quién sos vos, Juli, la PC o el tanque? El tanque, el tanque, el tanque El tanque, el tanque Ahí tenés suministro, Juli Oye, venían, 30 vienen de vuelta Están adentro de la main Tanta gente en la main, bola Tanta gente en la main, bola Dispará por la town de nuestro main ¿Me ayudamos a defender Mati? Hay uno adentro de la main Ah, murió, murió, murió Tiene uno acá abajo me parece Listo Venimos al grado ¡Gente pronto! ¡Gente pronto! ¡Toma un puente! No, 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 no toma, no toma, no toma La defendí Gente, acá no vamos a poder tomar porque nos cae la PC de otro lado Se va a tratar de subirme el techo Si, no lo veo Se tira suministro Juli, al lado del otro Tiene suministro adelante Perfecto, Mati, gracias Vamos a tener que hacer un uncare copado o quedarnos con el tabuco Mejor, 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 buenisimo que venga la pesera Excelente, bien, ahora vayan a tomar la bandera El tanque, el tanque lo va a cerrar en cuanto a la bandera Guarda con el tanque que esta enfrente, lo va a caer en la carretera Mati, tirame ese ministro donde te pido siempre Dale cuando me cagate, tirame El apelleta volviendo a construcción, pero ya le pegue una No, mirá la granada que lo me dio Estaba bien parado ahí, los blindados los hacía contra Te consumen AT y el APC, Héctor, te van a matar ahí Te quise tirar al tanque Te van a mandar ahora porque caí yo Ay, ay ay La bandera está libre, pero es la hora que la APC nos va a hacer mierda La bandera está libre, están todos vivos, donde estas conmigo Todos conmigo De AT con vos De AT, dale dale. Esta buenisimo Esta bien, pero nos van a tomar Puente Norte Si, 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 si ¿Qué tenemos aquí? Se usaron pato nato Ahí cae ¡No! ¡Españona ahí atrás! Bien defendida bandera Perdimos la construcción No tenemos ganas ¡Casol! 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 Viene autito y tres personas El que está en carretero tiene uno ahí que lo está mirando ¡Guarda el tower! ¡Guarda el tower! ¡Guarda! 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 ¡No! Yo le tiro a la pecera, lo voy a dar a otro Andate un puesto porque tenes suministro, Bulba No te dejes matar, eh Tenes tres suministros ElGHT Dios muy raro Tengo ultias Increíble Lo hago una caminando junto Algo a alguien No mueres el forro Es un bot له Está herido, está herido. Cagá tiro, le acabó de explosión. Bájame el autorrefe. Es heridísimo. Toma en un manco. No, Chitaño. Revenido, Mata. ¿Querés hacer C4? Uy, no vamos a llegar a Sanos. Puro estudioso, acá está en la bandera. Acá, 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 acá. Tenemos gente yendo a nuestra main. Uy, para, para acá. Acá, 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 acá. Hacer C4. Hay, hay, hay. Hay, hay, hay. Antena, Mata. No, no le pude hacer C4. Voy a romper una cosa. Son muchos acá. No, me equivoqué, boludo. Leí mal el mapa y me fui a esconder el lugar al revés. No, la puta que te matió. Defiendo puente o ataco construcción de vuelta? Exa y Lucas salgan a defender puente. Puente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que hacer cagarse a PC, loco. Nos están cagando de tiro. Ahí está. Tome mando. ¿Dónde está la PC? Seguimos a la main en la PC. Perdón. Perdón, perdón, no lo vi. Bueno. ¿Nuestra puta? Cayó, cayó la PC. Cayó mi tanque. Te mato gente, diga. ¿Como? Si, pero está arriba del techo. Yo no morí. Voy a ir a pato y lo cago. Igual miné. Igual miné. Vení de médico, Riffo. De médico. No. Acá hay uno, Riffo. Le va la PC a la carretera. Curame, chabón. Tirame ahí, pues. Voy a hacer, voy a hacer un ataque a dos personas. Ahí se bajó el techo, se bajó el techo. Cuidado, Riffo. Hay un Info atrás mío. Dale, dale. Mandate uno. Eso va. Héctor, mandate al puente norte. Puente norte. Cuente norte. Cuente norte. Cuente norte. Te lanquearon, boludo. Una puta madre. Hexe, catami, pásense con... Con Héctor. Manos a mano. Acercalo, pasenle. No, no, no puede ser. Bien, 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 bien. Bien, bien. Hexe, volvé a tu lugar, de escudar eso. Espera nada, muy bien. ¿Como esta la main? Mateo yo Ya te digo Autito rojo entiendo El commander no hay Autito de costo El commander y la PC que esta yendo a proteger Ahí lo mate, lo baje, lo baje No, soy una bucha No, no lo van a tomar, desde acá Deja la nueva No, 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 no Esta la PC allá Si, si, si Se bajo de la PC Se bajo de la PC y la dejo tirada La dejo tirada, se desconecto parece Si, se desconecto, Kratos Esta agarrala, no agarrala Esta haciendo el commander, ya se lo bajo Ya le pegué uno Ya le pegué uno ¿Estoy pegando? Ya le pegué lo pegué Ya le pegué lo pegué No, esta ese que esta cerca mío Mati No, no me arruinco No, no me arruinco No, no me arruinco No, ahí te digo Está ahí al lado de la chapa Adentro de la chapa Adentro de la chapa Te va toda la gente Ahí va, rompí la PC Conmigo, conmigo, conmigo Guarda que te va a ir el tanque Yo, yo, yo DC4 hermano Me vinieron todos Tapen los spawn Está por salir la PC Agarren la PC Tapen los spawn gente Están en la escalera Están en la escalera acá la main Listo, cayeron los de la main Bien hermano A ver si A ver si Le dije que iba a salir No, como me bajo el tanque Y con un tancazo No, imposible No, si no hay ningún médico Qué mala suerte Pero gente No, a mí nos acercamos Si Si Fernan, ahí está Te mete gente a la main ¿A dónde? Es por abajo del puente, Mati Por abajo del puente Bien, bien, bien En esta partida Justo en esta partida No filmé Conmigo todo Conmigo todo Tomen carretera y la ganamos No Jue carretera Tira, lee todo Ponte norte Liberado Vájame Va tanque, va tanque, va tanque Puente norte Ahí te ayuda Me voy a bajar 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 Espawneen en puente Los que murieron espawneen en puente Me busqué en el APC No busqué en el APC Salí directamente Puente norte Los que están vivos la patruccia Héctor, Héctor no te arriesgues Los que están vivos la patruccia Héctor Ya murió, lo bajaron Vení a Texas Bien, 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 bien No entiendo por qué no mueren ¿Cuál no eres bueno? ¡Nooo! Perdemos la construcción Ese ticket no cae mal Buenas noches Gracias a todos Gracias a todos